Santiago del Esquero 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 La infancia, que siempre está en mí, el recuerdo de mis padres, y ese error. Sentir que me quema el alma en tu sal y tras el sol. Morrer como cuando ya, cual monte aquel. Besar tu luna tan bella, que siempre está en mí. Y abrazarme a mis amigos, como te lloraré. Sáqueme, me estás llamando y para allá me voy. No me importa la distancia, pero llegaré. Besar el río de Cristo por el corazón. Y ver a los cuatro vientos, santiagueños son. Oh, 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 oh.